Ahora, la voz de Medina Digital te ofrece una nueva plataforma para vender o cambiar lo que quieras. Ya seas profesional o particular, que quieres vender el coche, el piso, esos discos que te sobran, muebles, ordenadores o ropa. Un servicio totalmente gratuito. Entra en la voz de Medina Digital y pincha en intercambios y pon lo que quieres vender o ponte en contacto con lo que quieres comprar. Intercambios en la voz de Medina Digital punto com. Medina Digital y pincha en intercambios. 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 ¡Gracias! 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 ¡Donde está Ramón! ¡Gira el agua! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo dinero, no tengo dinero. ¿Una cerveza? ¿Agua? ¿Una cerveza? 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 ¿Una cerveza?